bastante actividad deportiva, hay nuevo campeón en la segunda división de fútbol aquí en el país pero todos los detalles los tiene Manuel Galicia Hola, ¿cómo están? Buenos días, así es Raúl, hay nuevo campeón en Liga Nacional de Ascenso una semana después de conocer el triunfo de la máquina que lo deja como el nuevo monarca del fútbol nacional pues ayer también o este fin de semana se realizó en la Liga Nacional el sorteo para determinar el calendario de la Liga Nacional que tendrá nada más cuatro fechas que se jugará martes o jueves que será la fecha 4, la fecha 6 en la primera vuelta, la 3 y la 15 en la segunda vuelta la jornada inaugural será Maratón con Parriazón en la ciudad de San Pedro Sula el sábado 11 Olimpio abre ante el equipo Real Sociedad aquí en Tegucigalpa a las 3.30 seguramente Serenco Mayagua, este juego Platense y Vida en Puerto Cortés a las 3 de la tarde Victoria Real España y Deporte Sabio ante Motagua en Santa Rosa de Copán las semifinales del fútbol hondureño se jugarán 23 de marzo y 27 de marzo los partidos de Ligua 16 de marzo y 20 de marzo así quedó estructurado el calendario de la Liga Nacional que se hizo mediante sorteo por primera vez para colocar a los equipos, todo mundo salió satisfecho y es que hay 7 equipos embulocrados de forma directa en el descenso del fútbol hondureño así que no hay margen de error para clubes existe, que vemos 7 equipos candidatos al descenso por primera vez y si usted hace un análisis el equipo que empiece perdiendo se va a complicar Hoyos venía de las reservas de los estudiantes y como tuvo tan destacada participación con Victoria está entrenando con el equipo grande de primera división de Argentina pero traemos dos argentinos, contratamos a Ronnie Flores, a Eric Andino y al portero Reyes de la Olimpia esas son las contrataciones que creo que con eso podemos encarar el campeonato de una manera sana sin perjudicar las finanzas del club Y bien, también se disputó la gran final de Liga Nacional de Ascenso la semiprofesional de nuestro país tiene nuevo campeón en el estadio Rubenderas Atlético Choloma ante el Honduras Progreso el partido de ida había terminado dos goles a uno a favor del Honduras Progreso empataron 3 por 3 Osman Hernández en dos oportunidades anotó por parte de Choloma y Nadamán Sandoval y Francisco Aguilar, José Cardona y Walter Reyes fueron los anotadores por parte del equipo Honduras Progreso que empataron 3 por 3 y que tienen ya prácticamente medio boleto asegurado para buscar un ascenso el próximo año de la mano de Wilmer el Pájaro Cruz lo escuchamos a continuación después de este título Intentamos jugar, verdad, porque no podemos desperdiciar esta cancha entonces los dos equipos intentaron jugar al fútbol gracias a Dios la gente tiene que dar cuenta que en Liga de Ascenso hay buenos partidos este es un partido similar al que jugó España Real Sociedad, similar, con muy buen fútbol y sobre todo con mucho corazón darse cuenta que aquí solo se dio un paso de nada sirve que usted haya hecho cosas lindas hoy y después se va a equivocar nosotros vamos a descansar unos días y el jueves ya empezamos a trabajar y viene el fin de semana en el Mundial de Clues de la FIFA se ha coronado campeón el equipo que lo ha ganado todo este año de 6 finales que disputó solo perdió una y la perdió Pep Guardiola su llegada al Bayern Múnich que fue ante el Borussia Dortmund aquí está Dante López de esta manera pone a ganar al equipo alemán sobre el Raja Casablanca que fue la sorpresa y en Marruecos en el Mundial de Clues y luego Thiago Alcántara al 22 le da el triunfo de dos goles por cero en 22 minutos se resolvió la final ganó 5 títulos en el año el equipo del Bayern Múnich y esto lo deja como el mejor equipo a nivel mundial también el Stock City de Wilson Palacios que no pudo tener actividad en la Liga Premiera cerrado muy bien previo a la fiesta navideña del 24-25 jugarán hasta el próximo jueves ha ganado dos goles por uno Charles Adams al 50 y Lieber Cocat empató por parte del Aston Villa y Peter Crouch le dio el triunfo al minuto 70 y con esto gana el equipo del Stock City el hondureño Maynor Figueroa con el equipo del Cool City visitaron al West Bromwich Albion Jack Livermore al minuto 28 ponía a ganar al equipo visitante y Matthew Vidra al minuto 86 empataba el juego Maynor Figueroa fue titular aunque se coloca en la posición número 12 con 20 puntos el equipo del Cool City y ayer en Costa Rica se jugó la gran final el hondureño Jerry Palacios está celebrando porque salió campeón con Liga Deportiva Alajuelense tuvo una buena participación casi es el héroe de la noche por darle el triunfo en momentos importantes a Liga Deportiva Alajuelense empataron 0 por 0 en los 90 minutos se fueron a tiempo extra no hubo goles y todo se definió en penales esa fue la acción más clara que tuvo Jerry Palacios ya en tiempo extra al final ganan 5 por 3 en lanzamiento de penales falló uno el equipo herediano y con esto Jerry Palacios ha renovado incluso su contrato un año más estará jugando con Liga Deportiva Alajuelense y ahí está el gol que anota de penal Jerry Palacios que fue el cuarto penal que ejecutó y luego el quinto penal se ejecuta con una gran excelencia y le da el título número 29 a los manudos y empatan a Zapriza los dos clubes con 29 títulos y son dos clubes que a nivel centroamericano son los que más títulos han ganado junto al equipo municipal de Guatemala y con esto pues Jerry Palacios lo felicitamos por lograr ese título con Liga Deportiva Alajuelense allá en Costa Rica es momento de conocer noticias internacionales con Ani Matamoros con Ani Matamoros